Vamos con este titular, tacheros son los que molestan a la gente. Exacto. Correcto, María del Carmen. Bueno, María del Carmen, ya ampliaremos sobre esta situación. Quiero que juguemos al verdadero o falso. Primera pregunta, y dice... Tengo mucho para hablar de taxis, tengo toda la semana. El último de los siete reyes de la monarquía romana fue Tarquino el Soberbio. ¿Verdadero o falso? Falsa. ¿Verdadero? Arrancamos a contramano. Sí. ¿Qué lo tiró? Dos. El atentado de Belgrado, en el que murió asesinado el príncipe de Rumania, dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Falsa. Falso y la respuesta es correcta. Vamos. El atentado que supuso el estallido de la Primera Guerra Mundial sucedió en Sarajevo. Tres. Ágrafo es el término que designa a las personas que no saben o no pueden distinguir los colores. Usted está casi al borde de ellos, no, hombre, está bien. Falso. Sí, correcto. Ágrafo es que no puede o no sabe escribir. De agraf... De grafía. De ortografía. Dice. Jerografía. Jeroglífico. Bien. Chicos, por favor. ¡No está mal, carajo! Cuatro. Juan José Castelli durante los sucesos de la Revolución de Mayo recibe el apodo de Orador, el Orador de Mayo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correctísima. Muy bien. Cinco. El choumen es un plato de comida china a base de arroz. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Porque el chino es más a base de fideos. Cierto. Fideo de esos, fideo finito, ¿viste? Esos cabellitos de ángel, pero chino. Fideos de arroz. No sé si son fideos de arroz. ¿No? Puede ser, no. Ese va a ser fideo. Y el... Puede ser el fideo de arroz, sí. Es lo que conocemos como fideo chino. Después tenés el arroz que es más para el japonés, bebé Sanzo. Disculpame. Ok. Seis. Lautaro Martínez, jugador de Racing Club de Bellanera, nació en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Lautarito nació en Bahía Blanca. ¿Eh? Siete. Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar y forma parte de los planetas exteriores o gaseosos. Para mí, light. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Sí. Ocho. A ver, María del Carmen. Ciudad de los Muertos es el nombre de una ciudad ficticia creada por el escritor Isaac Asimov. ¿Cómo? Isaac Asimov. O Isaac Asimov. Isaac. ¿Lo quiere decir? Falso. Acá está en Merlo el lugar. Me dijo que es falso y la respuesta es correctísima. Porque Asimov nunca creó en su universo literario una ciudad con ese nombre y Ciudad de los Muertos es el nombre de una necrópolis existente en el sureste de Cairo, Egipto. Toma, no. Toma pa' vos. Nueve. El dios que preside el sitio arqueológico de Chichen Itza es Kukulcán. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Es Kukulcán. Y a veces tiene cara de cucu. Diez. Diez. Me lo merezco. Argentino es el principal productor de aceite de oliva del continente americano. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Verdadero. Opa. Somos muy buenos productores de aceite de oliva. Según los cocineros amigos que han visitado el programa, el aceite de oliva argentino es muy bueno. Once. Las cremas exfoliantes, además de hidratar, limpian y regeneran la piel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Correcto! Bien. Ayer me exfolié. Opa. Bueno. Me agarró Malulita y me dijo, vení que te voy a exfoliar. Y me puso a poner cosas y de repente quedé con una máscara que me sentía piñón fijo. Y me dice, quédate así 15 minutos. Y me quedé ahí duro como perro yeso. Me podía mover en realidad, no sé por qué no me moví. Me quedé así, con la máscara. Me exfolió, me limpió. Entonces me quedé con una máscara. ¿De qué se trata, chicas? No lo sé. Pero tengo la piel rosalante. ¿Qué tal? ¿Tiene bebé? La vida del conductor de televisión con el maquillaje. Toma. También requiere de exfolio, viejo. Mirá. 12 y última. A ver si la pegamos y tenemos 7.000. Diego Schwarzman, apodado el Peque, es un tenista profesional nacido en la ciudad de La Barría. ¿Verdadero o falso? Falsa. Falso porque es todo eso, pero nació en Buenos Aires y no en La Barría. La respuesta es correctísima. Vamos, Peque Schwarzman, querido. Que había quedado 12 del mundo. Creo que sí, que no sé, los lunes viste la ATP, Renuevo el Ranking. Pero estaba, no me chequeé hoy, pero estaba 12 del mundo. Excelente el Peque, un crack. Ya lo vamos a tener con nosotros en el programa cuando podamos. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. ¡Halo!